Bien señoras y señores, próximo combate de la noche a 3 rounds se enfrentan en el Ringón Azul de Olivos Ignacio Elpeque Godacevic. Elpeque Godacevic. Y en el Rincón Rojo de Córdoba Capital, Alejandro Elgemi Amicusi. Elpeque Godacevic. Elgemi Amicusi. Combate a 3 rounds. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Segundos afuera, primer round Adolfo Barça aquí, respeto mucho y lamento Nuevamente en el cucho y busco el low kick Y ahora si, continuamos con este combate Llevan pasado 36 segundos, seguimos en el primer round Cerran nuevas acciones, primer round, nuevamente Han pasado 36 segundos Llamicucci nuevamente, Llamicucci, patada frontal Listo yo solo, la veo hasta ahí ya Buena mano de parte de Llamicucci Tiene un mejor boxeo Llamicucci Para el clinch Tiene un brillazo fallido Las camillas Buena gana por parte de Godacevic Pesquet Rincón azul Cuenta con Christian Bosch En su rincón Buena patada frontal por parte de Godacevic El cross de derecha, que extra profundidad Agarre clinch Se impara rápidamente Rodolfo Garce Un poco el low kick a Llamicucci Pero, no tiene precisión Está un poco fuera de distancia Otra vez controla las cuerdas Una punida bastante trabajo Buena derecha de parte de Llamicucci Donde Godacevic Nuevamente al clinch En la primera round Otra vez Otra vez al agarre Se está yendo el primer round Últimos 10 segundos Otra vez al clinch Y al piso Arroje Es algo válido para los jueces Al final del primer round A sus rincones Con Christian Bosch Un saludo 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 Segundos afuera Segundo round Y arranca el segundo round Buena patada Responde rápidamente Mikuchi Buen giro Back fist Golpe En reversa Muy poco común pero valio En este deporte Arriesgado también Busca el low kick y el high kick Mikuchi que tuvo un mejor arranque en este segundo round Arrancó mejor Mikuchi eh Si, la verdad que arrancó muy bien en el segundo round Digamos, se trabaja mucho Muay Thai, mucho rodilla El tenso es muy corto trabajando mucho el clinch Que a veces en el Muay Thai el combate lo traba Para nosotros puede ser que no sea muy vistoso Pero en el Muay Thai es típico digamos Trabajar con el tenso y hacer mucho el clinch Y tiró a Mikuchi el primer golpe de media vuelta Es un golpe muy común pero lo tiró Es un golpe muy efectivo Se da una buena vuelta con el codo Que se impacta de forma ascendente Es un golpe muy efectivo cuando se conecta Y muy... Es muy riesgoso para el clincharlo Es riesgoso para el clincharlo porque queda muy expuesto En la distancia para que el oponente se lo pueda conectar Y es como... Vodacevic entró como buen pero muy débil Muy débil Nuevamente busca ese giro de mano, no de pies Buena patada frontal de Vodacevic Se empieza a poner linda la pelea A tener un condimento especial Agarra nuevamente, va en el clinch El Golfo Barça se para rápidamente Y como corresponde en este deporte de Muay Thai Buena mano por parte de Vodacevic Otra vez busca el arroje Está usando Mikuchi Conceptos básicos del Muay Thai Tanto como el arroje Y el backfist Marca un buen estilo de Muay Thai Jodazo por parte de Mikuchi Ha remontado mucho en este segundo round Y para mi ha emparejado las cosas Desde el punto de vista Del puntaje del Muay Thai ¿No? Buena mano pero débil Mikuchi se recupera y va con todo Levantó el segundo round a Mikuchi Patada frontal y codazo Está usando las reglas básicas del Muay Thai Mikuchi eh Está usando lo mejor del Muay Thai Codazo, rodillazo, el backfist También el arroje Ambos oponentes la verdad muy tenco Desde el punto de vista de la regla de Muay Thai Muy vistosa, muy exquisita La verdad que los dos oponentes sorprendente Muy, muy efectiva Más allá de todo Nuevamente rodillazo por parte de Diego Dasevich La pelea se vuelve a trabar en este segundo round Que se nos está yendo Diez segundos finales Intenta responder a Mikuchi Buena mano Diego Dasevich Se va para atrás, retrocede Intenta Mikuchi para adelante Y se pone un poco en lugar de pelea Se termina el segundo round Aquí en el Metropolitano Contado Diecis Keep on moving, moving Segundos afuera, tercer y último round Buena patada frontal Para arrancar el combate Otra vez a la Garne Buscando el arroje Rápidamente se para Rodolfo Garce Buena mano por parte de Diego Dasevich Otra vez con un directo Que no lo deja llegar Buen Codazo En profundidad Otra vez el arroje Y vuelve a pasar lo que pasó Segundatico Con empuje Fuerte Fuerte Contra el sector Fiscalizador Nuevamente Otra vez a la clinch Pelea Pelea de mucha Muay Thai Se utiliza mucho El clinch Para buscar el arroje Si, la clinch se llama El esgrime Digamos Y los dos se buscan desequilibrar Entonces en el momento de desequilibrio Cuando le rota la cadera Y tiene sonoros limpios Sin ayuda de la cadera Digamos como es en el judo Recordemos que en el Muay Thai Se premia el arroje Y el rodillazo Dentro de las puntuaciones ¿No? Si, dentro de la puntuación Lo mas importante es el De verdad en el Muay Thai Digamos tiene mayor este El oponente Tiene mayor este Forma de sumar mas puntos Dentro del arroje Y los codos Mas que si fuera el golpe El puño Bueno, porque son las bases En el Muay Thai Justamente Otra vez intenta Godaz Y buscar el rodillazo Y Amiguchi buscando una salida Con un poquito de desesperación Dentro del combate Otra vez Agarre Es una pelea muy cerca De corta distancia Y aquí Se hace difícil Para los jueces Encontrar un ganador No me asustaría un empate Muy parejo La verdad que esta Tercera vuelta Fue muy parejo Para ambos Los dos Están dejando todo En el round Y muy técnico Digamos Están aplicando mucho Muay Thai Se va el tercer round Queda un minuto Y algo más Buena patada por parte de Godazevich Buen low kick Se van al agarre nuevamente Se pone trabada la pelea Y la intervención de Rodolfo Garza Es primordial En este tipo de situaciones Peke Godazevich Trata low kick Y puede entrar con ese jab Y codazo en profundidad Que viene luego Una pelea muy trabada Y de difícil Buena patada frontal Por parte de Godazevich Otra vez al agarre Buscan el rodillazo Buscan La mania Dentro del Muay Thai Otra vez Frontal Buena Buen codazo a mi Una pelea muy trabada Que se busca el agarre Muy pareja Que pareciera que están buscando El final De este combate Me cuesta Me cuesta encontrar Un ganador Se trabó mucho la pelea Y Quizás Godazevich Levantó más en el tercer round Pero un empate No sería una mala idea Estoy de acuerdo con vos Fue un final abierto Los dos han dejado todo Y Ha sido el primer Hace una vuelta En la parada una Y esa tercera Fue muy pareja Muy realida Así que la fuente La verdad Son difícil En esta pelea Se ha ganado Eso es el primer El primer Se reloj No lo dejo No lo dejo En esta pelea ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!